¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo que sinceramente no iba ni a subir porque ni me acordaba que lo tenía, pues bueno, guardado, grabado, no sé, la verdad que ni me acordaba Y esto fue dos días después de la presentación de la temporada Neon Dawn en los Technical Deservers donde jugamos contra Pengo en el mapa nuevo de las que haciéndose rework De las que haciéndose y deciros antes una cosa, en la primera ronda, si, bueno, no escuchéis el juego o lo que sea, es porque soy un retrasado, chavales, perdonadme Pero no me había dado ni cuenta, pero bueno, luego se soluciona, así que nada, espero que os vale mucho la partida, la verdad es que Pengo, pues bueno, me hace bastantes cosas que me dejan el culo fresco, la verdad Así que nada, espero que os vale mucho, ya sabéis que bueno, un like, una sufición se agradece y nos vemos en el próximo vídeo, amigos, os dejo con la partida ¡Vamos allá! ¡Vamooos! ¡Jajajaja! ¡Contra Pengo, tú! ¡Jajajaja! ¡No me jodas, colegao! ¡Jajajaja! ¡No puede ser! ¡Contra Pengo, colegao! ¡Que caos de dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Contra Pengo, chavales, que me va a buscar el segundo, tú! ¡Hostia! ¡Hostia, contra Pengo, tú! ¡Joder! 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 ¡No me podía haber tocado una partida chill, no! ¡Me voy a tener que llevar un 3-0, tío! ¡La única partida que juegue contra el puto Pengo, hermano, que encima estarán directo! ¡Bro! ¡Joder! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Contra el puto Pengo, tío! Y lo peor es que estará en el squad Pengo Voy a quitar la música Voy a quitar la música por lo que sigo Esto por aquí Esto por aquí, chavales Nice Nada, esto Cambiamos un poquito Pues contra... ¡Contra Pengo, chavales! ¡Contra Pengo nos ha tocado jugar! ¡Contra Pengo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡What the fuck! Me podía haber tocado una partida más chill, tío Me tiene que tocar el puto Pengo, hermano ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Me van a reventar el culo, tío! ¡Ay, Dios mío! A preparar el chido y asimilarlo, ya veis, totalmente, tío ¡Joder! La moto O sea, me tendré que haber puesto Ivana, tío Ahora que lo pienso Para ver el tema de cambios, si hay más ¡Joder! El Pengo, supongo, ¿no? Tiene... Creo que tiene ese avatar, siempre lo ha tenido, ¿no? Pero tengo la sensi cambiada, tío ¡No! ¡Jajaja! ¡Ay, bueno, bueno! Me he podido llevar a uno, tío ¡Joder! Le pillo con las manos en la masa al pavo, ¿sabes? ¡Hostia! No se escucha el juego, vale, sí, cierto Perdón, 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 perdón Propiedades, dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Ya está, ya está Así, así Se tiene que escuchar ya, ¿no? Ok, ya está, ya está Voy a poner el chat, dame un segundo Ok, ya está Nice Bah ¡Joder! ¡Bueno! ¿Pero qué es? ¿Qué es Pengo, no? El Pengo de verdad, está de string, ¿no? Sí, sí Yo también pienso que sea el... Vamos, encima con su icono y todo, ¿sabes? Es el, ¿sabes? Tengo acabo de jugar con menos, he terminado 2-2, si sea verdad ¡Hostia! Pues siempre esta partida, ¿eh, chavales? Ya verás Te imaginas que... Bueno, sí que en verdad... No sé Yo comenté una ruenda, estoy contento, ¿verdad? Yo comenté una ruenda, estoy contento, ¿eh, chavales? Tipo... De verdad Uy, uy, uy Uy, uy, uy No lo sé, touch one, la verdad, no lo sé ¡Vamos, amigo! ¡Confío en ti, papá! ¡Oh, yo por lo menos me he llevado una aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bonito! ¡Sigue por atrás! ¡Sigue por atrás! ¡Sigue por atrás! ¡Eso es! ¿Confíamos o no? ¡Se la hace! ¿Se la hace o qué, chavales? ¡Buena! ¡Una bebida! ¡Uy! ¡Una bebida! ¡Nas trae! ¡Nas trae! ¡Nas trae! ¡Ok, ok, ok! ¡Nice, nice! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Va! ¡Siguiente ronda! Tú, vamos a ver si podemos hacer algo, hermano Vamos a pillarnos a... a Ivana Vamos a pillarnos a Ivana Y vamos a ver si por lo menos podemos matar a otro más ¡Ja, ja, ja! Yo qué sé, yo... Yo estuve matando uno por guanda La verdad que estoy bastante, bastante contento Sinceramente ¡Ja, ja, ja! Así que nada, es bueno, pues la verdad que será una de las pocas partidas que juguemos hoy Y nos ha tocado contra Pingo Esto es impresionante, ¿eh? ¡Esto es impresionante, chavales! ¡Impresionante! ¡Ja, ja, ja! Buenas, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, es Pingo, sí, sí Lo más seguro es que esté el pavo Eh, probando los tetes y demás Vamos allá ¡F! Sí, sí, ya te digo ¡Ja, ja! Vamos allá, ok Vale, a ver, eh... Están en office, ¿no? Ok, vamos... Pues vamos para office, ¿eh? Vamos para office Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a darle caña Ah, es verdad que esto ya no da para dragón, tú Buah, es cierto, tío Impresionante Ya sé, hot, dios Ya, señores Va a hacer Spambik, ¿no? Sí Va a hacer Spambik mi colega Guillermo Mi colega Guillermo va a hacer Spambik ¡Que salga, que salga! ¡No sale! ¡Hostia! ¡Se la ha llevado! ¡Se la ha llevado, eh! ¡Ja, ja, ja! Nada, es buena, buena, buena ¡Venga, va! Pasa ya que encima ganamos esto y todo, chavales ¡Va, eh! Es que... es que está más claro Uy, tú no te vas a llevar porque dios no lo ha querido Sí, sí, vete Vamos con la Zofía Sofía Sofía, you can... Sofía, you can... Sofía, you can open Sofía, you can open ¿Vas a dronear? Vale ¿Vas a dronear? Ok Ok No está el puto Pengu, bro Solo queda un atacante vivo Nooo Está hijo de ando me... Está aguantando, tío Está aguantando, tío Ah, que la onda irá ahí, yo qué sé, yo atacando office ¿Sabes? No sé, tío Fuck Qué pena, tío Joder Pero por lo menos me he llevado a los kills Sebastián Gracias por la salud, tío Joder Vaya F, tío No, a mí me quedan a Aruni, tío Y a Tachanka también me cago en la hostia Oh, no A Tachanka no Están volando, lecho Jajaja No sé ya, volando Sí, 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 señor Ok, nice Vale, pues... De puta madre esa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me han dicho que te has tocado a ti también con toda la bestia Jajaja Que madre mía Escucháis, para una partida que me encuentran me van a follar el culo, bro Me cago en Dios Jajaja Joder, tío Una partida, tío Jajaja Cago en Dios Allá, allá de nada Estoy atacando office ¿Sabes? Claro que me había dos personas ahí Y digo, tío Hay dos personas allí, estábamosme en office, ¿no? Esta gente yo que sé, ni refuerza ni nada Jajaja no puede ser me lo joder qué coño fría además de que estamos con tachaca vamos a aprovecharlo ya que no lo podemos aprovechar en el juego normal ok pues nada pues nos vamos a quedar aquí chavales yo que sí es que tampoco podemos hacer mucho sé que va a llegar este pavo a pegar cuatro muchas y nos va a hacer para el suelo todos mi colega manolo me cago en la hostia es que ni sabiendo dónde está a pegar una hostia sí 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 bueno una papa como va atrás no no si todavía te queda el bicho si todavía te queda el bicho compare chavales para una partida que me encuentra y que siga pasando por ahora bueno ya sabes que un like una subvención se agradece venga perfecto jajaja es que vaya desgraciado que somos eh vaya desgraciado me toca contra el cristiano urgenaldo y una de las seis bro vamos a saber por lo menos suscribirse a todos y un like por dios